Música Me gustan los paradis y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Que tal mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo el tutorial del requinto Con tablatura de la canción Mi Último Deseo Voy a tocarlo primero en tiempo despacio Y después en tiempo normal Se escucha así Ok, nos damos en tiempo normal Ahí va Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos